¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, si hubiera sabido las presentaciones anteriores, pues hubiera cambiado el título y el título que hubiera puesto ahora es Los últimos 50 metros o los últimos 5 metros. Y la referencia del nombre de últimos 50 metros o los últimos 5 metros es una reflexión al sector que vamos dedicados. La presentación está más enfocada al sector del hogar, por eso es el F-I-T-H, la fibra en el hogar dentro de casa, pero también podría haber sido los últimos 5 metros a la fibra dentro del coche, que os haré algún comentario al final de la charla. Entonces, mi presentación es un poquito más a nivel, digamos, es un ejemplo práctico de la problemática que tiene la red del hogar y cómo la vamos a solventar. Tenemos un ecosistema que es bastante sencillo. Si se puede ver mi ratón donde lo estoy moviendo, esto, digamos, es mi compañía, la que yo trabajo, KDPOV. KDPOV es una compañía de 25 personas con dos ingenieros que pensaron hace unos años que las comunicaciones ópticas también se podrían llevar al mundo de la fibra óptica plástica y en eso estamos. Entonces, simplemente para que veáis de izquierda a derecha, aquí tendríamos el producto final acabado, que sería una receta como la podrías tener en tu casa. Esta receta hace el cambio eléctrico óptico a través del chip de KDPOV. Lógicamente, hay que alimentar la fibra y hay que hacerla llegar con un emisor y un receptor, es el POT, y la fibra óptica plástica, que suelen ser negras o blancas, y debajo tenéis las principales marcas de compañías que están utilizando nuestro ecosistema. ¿Por qué es importante la red del hogar? En estos momentos, la mayoría de las personas que pueden estar en esta charla, pueden tener una casa, da igual que sea 100 metros cuadrados, 200, una planta o dos plantas, pero casi todos coincidiríamos en lo mismo. Nuestro mayor problema es el wifi. Y además, cuando vas creciendo con tu edad y tienes más miembros en tu familia, llámense hijos, mayor quebradero de cabeza es el wifi, porque casi todo el mundo quiere ver, utilizar y disponer del wifi cerca de las habitaciones donde duermen. Esto sería un claro ejemplo de una red del hogar actual en España. Principalmente, bueno, he cogido los planos que nos envía y nos facilita Telefónica, pero podría haber cogido los de Vodafone o los de Orange. Y a partir de aquí os voy a contar lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos. Cuando tú tienes el problema que en estas dos habitaciones de aquí no te llega y no tienes suficiente cobertura y ninguna velocidad, bueno, podríamos poner 8 megas, ¿qué suelen hacer los operadores? Te llaman, te convencen para que les compras un video bridge y te lo suelen poner como un punto de repetición donde tienes una velocidad de 20 megas cuando tú le estás pagando 300 megas o 500 megas ya como es el caso de alguna compañía. Sabemos que a día de hoy, por fibra, prácticamente tanto Vodafone como Telefónica como Orange podrían estar enviando 800, aunque comercialmente la solución no es viable. Por eso hemos puesto en el ejemplo, partiendo del router de casa, y un ET 800 megas, pero realmente lo que tú recibes son 20 megas. La red del hogar, hasta hace bien poco, todos los dispositivos que teníamos en la red del hogar, todos los dispositivos prácticamente importantes para una persona, eran wireless, es decir, sin cables. Las tabletas, los teléfonos, los ordenadores, ¿no? Claro, hace un par de añitos ya empezó a salir el tema del video streaming, Juego de Tronos, que ha hecho mucho por la causa, y también recientemente, bueno, los gamers, ¿no? Simplemente como dato anecdótico, tanto Orange como Telefónica como Vodafone están lanzando sus propios equipos en el mundo gaming, y Telefónica inaugura mañana un canal dedicado al respecto, donde además ha confirmado tener más de 400.000 clientes que se dedican al gaming. Entonces, claro, está muy bien que cuando tú utilizas tu tablet o tu lector de libros, pues mira, no tengas la mejor calidad en estos momentos, pero bueno, tienes algo de cobertura, te sirve para hablar, navegas a duras penas, etc. Pero cuando tú estás pagando por ver un partido de fútbol o una serie de televisión, o estás pagando por jugar y te estás jugando, digamos, tu reputación como gamer, estás jugando con compañeros a juegos online, pues la latencia es muy importante. Esto ha hecho que la mayoría de las operadoras digan, vale, está muy bien llegar con la red hasta el hogar con mucha velocidad, pero el problema viene que dentro del hogar no puedes dar la velocidad que has prometido. Entonces, la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones temen una palabra, y esa palabra es el charm, el customer charm. Si algún día tenéis un amigo o amiga que esté en una buena posición en una operadora y se encargue, pues, de negocios, le preguntas, ¿cuál es el customer charm? Y es la palabra un poquito que les ponen nerviosos. ¿Qué han hecho? Bueno, empezaron, cambiaron de 2,4 gigahercios a 5 gigahercios y muchos dispositivos que los pueden hacer, pero ha habido dos problemas. Uno, la Unión Europea ha cambiado la regulación sobre radiación, con lo cual los dispositivos de 5 gigahercios han tenido que ser tocados y tienen mucho menos potencia incluso que los 2,4 y, además, el espectro se saturará al mismo tiempo. A partir de ahí empieza nuestra compañía y nuestra compañía intenta ofrecer la solución para la red del hogar. La red del hogar, también estamos estandarizados y, aunque aquí veáis en la slide, la IEEE... Bueno, si oís mucho ruido en la oficina es que hoy tenemos una reunión de ETSI en nuestras oficinas y donde veis que el IEEE, el IEEE... Se te oye bien, Salvador. Ah, vale, gracias. Y el IEEE Cubo iba a ser publicado en 2016, realmente se publicará en la semana del 6 de marzo de 2017. Y, además, bueno, pues estamos muy orgullosos porque, si no estoy equivocado, seremos la primera compañía española de la historia que tiene un estándar publicado en el IEEE Cubo y que lo ha gestionado. Entonces, también estamos estandarizando la tecnología. Y tenemos cuatro posibles casos de negocios para las operadoras. El primer caso de negocio es, bueno, para aquellos clientes donde tienen un problema en la instalación, ¿vale?, porque quieren pagar más dinero, porque tienen una casa muy grande y quieren hacer varias plantas, ¿no? Esto os lo cuento un poco como anecdótico en lo que están trabajando las operadoras porque muchos se habréis identificado el problema. La segunda es que habrán nuevas ofertas que demandarán de cable, ¿no? Y os voy a contar la que está más en boca de todos, que es la del famoso 4K o el Ultra HD. A nivel europeo, la mayoría de las operadoras de telefonía móviles están pagando mucho, mucho dinero por el fútbol y el Mundial de Fútbol del 2018 se ofrecerá exclusivamente en 4K. Significa que en tu televisión no 4K lo verás, pero que si quieres tener una buena experiencia, pues tendrás que disponer de 4K, ¿no? Y para cualquier canal de 4K en una casa con un solo dispositivo de televisión, viendo un solo canal, como mínimo, como mínimo, necesitas 30 megas, ¿no? Entonces, si os paráis a pensar cuánta gente tiene 30 megas de calidad en su casa para un solo dispositivo, pues está muy poquito. El siguiente punto es que la mayoría de las operadoras de telefonía móvil en Europa tienen alrededor de un 25% a un 28%, según la consultora OVUM, de clientes insatisfechos. Si os hacéis una idea, en España en estos momentos hay 14 millones de hogares con fibra en casa, eso significa que hay más de 3,6 millones de hogares insatisfechos. Y el último punto que hablamos con las operadoras es el mercado del sojo, ¿no? De la pequeña y mediana empresa y la grande. El tema es que aquí, que a Depo, todavía no tenemos el chip que llegue a más de 50 metros, porque hay que hacer una cosa. Para la fibra del hogar, el LED que hemos elegido, el color del LED es rojo, que no daña la vista del ser humano y para alcanzar más de 50 metros y una velocidad de más de un giga, pues debería ser verde y para alcanzar los 150 metros requeridos, pues tenemos que trabajar ahí y ese en esos momentos no es el LED que tenemos desarrollados. Nos costará un par de añitos. Bueno, simplemente la compañía, los productos que tenemos, nos dedicamos a ayudar, hemos hecho una serie de ejemplos para, en diferentes casas, para métricas. En estos momentos ya tenemos, para una de las operadoras principales que opera en España, ya llevamos casi 60 instalaciones y tenemos unas métricas, ¿vale? Y a partir de aquí es cómo trabajamos nosotros. Nuestra tecnología lo que permite es, al ser una fibra óptica de plástico con transmisión de un giga hasta 50 metros, nos permite ser invisibles. Y eso de invisibles significa que habitualmente instalamos y tiramos la fibra por dentro de las paredes de las casas. El chip que os he dicho antes convierte la señal eléctrica en óptica, lógicamente, como va a luz, pues la regulación europea dice que sí que puede ir por el conducto eléctrico, la regulación europea dice que sí que puede ir por el conducto de teléfono o de antena, no así las demás tecnologías como coaxial o cobre. El sistema de instalación es largo, duramos, como os he puesto en la imagen anterior, unas cuatro horas, pero la instalación es muy, muy sencilla. Lo costoso es saber elegir, digamos, los diferentes enchufes y cajas de registro que hay en cada hogar para conseguirlo. Este sería un backbone y el por qué va a ser cada vez más importante, ¿no? Porque cada vez vamos a tener los dispositivos en los próximos años, se dividirán en dos tipos, en los cableados y no cableados, ¿vale? Pero para aquellas personas que piensen que el no cableado y la red Wi-Fi se puede arreglar poniendo más video bridge, etc., pues recientemente, hace probablemente menos de dos años, se ha descubierto que la gestión del rooming de los dispositivos en el hogar, bien sean teléfonos, marcas tipo Apple, Samsung o impresoras tipo Rico, Kiocera, Epson, etc., el rooming que hacen no es como el rooming estándar, sino que es el rooming de Wi-Fi, con lo cual jamás se desconectan de una red antes de coger la siguiente. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al final acaban perdiendo la cobertura y se pierde el establecimiento de la señal, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de instalaciones que se están haciendo en hogares. En estos momentos hay una ya operadora confirmada en toda Europa, que es la más avanzada bajo nuestro punto de vista, que es Telia Sonera, en Suecia, que ha decidido poner la fibra óptica plástica en el hogar, aunque allí las operadoras no se encargan, pero sí que está formando a los instaladores que van a las casas y los clientes allí pagan. En el resto de Europa, en la mayoría de mercados, la gente lo que espera es que lo pague la operadora. Y, bueno, simplemente poneros algún par más de información, porque creo que voy a ir justito de tiempo, de las diferencias en el diámetro, el por qué cabe dentro de los cables de electricidad, mientras que los cables de categoría 5, por ejemplo, no, porque son casi cuatro veces más grandes y tienen menos detencia, menos peso y requieren de herramientas mucho menos sofisticadas. La idea, y a partir de aquí lo importante que veáis son las líneas verdes, es que inicialmente en un hogar seguirá estando el mismo tipo de instalación y tendrías la misma velocidad, pero con estas líneas verdes que iremos a través de la pared, podremos poner diferentes dispositivos para... Aquí lo que no creerías es un repetidor. Como veis, con la línea verde estaríamos llegando directamente desde el router hasta el punto donde decíamos colocarlos, con lo cual no sería un repetidor, sino sería un punto de acceso y tendrías más velocidad. Esto es uno de los ejemplos. Y el otro ejemplo, que también en este factor de en el hogar está entrando mucho el tema de la medicina y de las filas hondas o no son buenas en casa, bueno, pues en lugar de hacerlo con un punto de acceso, lo podemos hacer tranquilamente poniendo en lugar de cable y luego un punto de acceso Wi-Fi, pues poniendo más cable y tirando las nuevas rosetas que se están construyendo y alguna de ellas por compañías españolas. Lo que os he querido explicar en esta demostración es que, bueno, la solución para los últimos 50 metros dentro del hogar está ya en marcha, ya se está instalando, tenemos ya, os he dicho, más de 60 hogares realizados por una operadora en España y están con niveles muy satisfechos. En cualquier punto del hogar pueden estar recibiendo lo que pagan, 300 megas o 300 megas simétricos, sin ningún tipo de problema. Lo único es que es una solución un poco, digamos, más cara a lo que están acostumbrados los operadores de manera habitual y algo más lenta, ¿no? Porque en tirar la fibra, bueno, pues hasta el hogar la media que tienen es alrededor de tres horas y media y en hacer estos últimos 50 metros dentro del hogar, pues se tardan alrededor de cuatro horas. Y hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias, Salvador. La verdad es que todos estos temas son súper interesantes. Yo más que nada os lo digo porque tengo una hija que va a cumplir tres años y no se mete en un sitio donde no haya güey. O sea que creo que el webinar y todo lo que estáis tratando vosotros es del primer nivel de interés para la sociedad en los próximos años. O sea que el futuro que tenéis todos es muy bueno.